¿Qué opinas que Entre Ríos sea una de las provincias que más caro vende el GNC? Sí, tendría que equipararse con Buenos Aires, sería el ideal. Todo se basa en el tema de la distribución y eso, andá a saber cómo lo manejan ellos, pero lamentablemente el usuario es el que tiene que pagar, así que no queda otro. Y la verdad que estoy en desconocimiento de cómo está el costo del GNC en la otra provincia. Hay muchas provincias, por ejemplo, en Buenos Aires están subsidiadas igual que en Rosario, que no es una provincia de Santa Fe, pero la verdad que desconozco cómo es la situación en la otra provincia. Si vos te pones a fijar, más o menos es el tema de la distribución. Siempre, sí, en Santa Fe te sale mucho más barato que acá, así que eso se dependerá de todas las cámaras esas que se nuclean ellos y así te ponen los precios. Ellos fijan los precios acá. Así que bueno, el usuario, como ya te digo, tiene que siempre pagar, no queda otro. Sí, lo que pagamos como siempre. No sé por qué es así, pero todo es más caro en Paraná. Estamos acostumbrados, querida. Si yo viajé y cada vez que iba, más lejos iba, más barato era. Entre Ríos todo es caro, Paraná no es todo caro y así está en una ciudad. Por lo que tengo entendido, hubo un ajuste a una tarifa del subsidio y que el Estado provincial no estaba cobrando lo que debía cobrarle. Y bueno, el acomodamiento o el reajuste de los impuestos, la empresa no quiere perder nada y bueno, suben. Los perjudicados somos nosotros y las culpables son las empresas, que no ceden. ¿Cuál es su opinión al respecto de que en Entre Ríos sea una de las provincias que más caro tiene el GNC? La verdad no sé. No sé. ¿Por qué Buenos Aires va a estar más barato que acá? Porque la capital nada más. La verdad es que desconozco por qué puede llegar a pasar. Lo sé, pero la verdad es que desconozco por qué puede llegar a pasar. Yo he viajado bastante, tengo autos con GNC hace bastante tiempo y se nota la diferencia por allí en kilómetros largos, digamos. Pero siempre es conveniente el GNC, así que creería que está mal porque no hay algo que regularice el precio en el país. Pero sigue siendo conveniente siempre el GNC, más ahora con el precio de la nafta que día a día está subiendo. ¿Por qué crees y qué opinás de que acá sea más caro? Casi el doble que en Buenos Aires y un peso más que Santa Fe. Tengo entendido que hay unos impuestos que las otras provincias no las tienen. Que sea por eso, no sé. ¿Cuánto cargas vos por día o cada cuánto echás y cómo te favorecería que saliera la mitad como en Buenos Aires, por ejemplo? Y al que, o sea, para cargar uno está gastando más o menos 40, 45 pesos ahora. O sea, y el GNC es terrible. Pero lo que pasa es que, o sea, si bien el auto anda todo el día, la diferencia se notaría un poco más, ¿no es cierto? En todo, económico, brindarle mejor cosas a mis hijas, por ejemplo. Uno se las tiene que negar por los gastos excesivos que tenemos. Si fuera como a Buenos Aires, ¿gastarías la mitad? Sí, creería que sí. La verdad que sí. ¿Cuánto carga más o menos por día? No, por día no. Cada dos días 40 pesos más o menos. Más o menos. Por día yo gasto 50 pesos más o menos. Y poner que gaste 30 pesos después al mes, se nota la diferencia. ¿Vos crees que tendrían que equiparar los precios teniendo en cuenta que las empresas todos compran el gas al mismo precio? Por supuesto. Así debería ser, pero no sé cómo es. Creería que tendría que haber un ente regulador en cuanto a la tarifa del gas, como el precio de la nafta está equitativo en todo el país, creería que con el gas tendría que ser similar. No veo la diferencia.